Música Hace varios años ESA ha venido apoyando a estudiantes de Santander con becas universitarias que cubren gran parte de sus estudios con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la educación y desarrollo de la región. Música Era la oportunidad que necesitaba, me postulé, cumplía con todo, con todas las condiciones. Una de estas era tener el promedio por encima de 3.6, tener el estrato 2 y recuerdo que otra era ser de acá de Santander. Lo intenté, me postulé y pues daba las condiciones, salí satisfactorio. Oscar es uno de los estudiantes favorecidos con el programa social creado en el Ectrificador de Santander denominado Buena Energía para tu Proyecto de Vida, con el cual aportamos en la formación académica de esos estudiantes para que estudien una carrera profesional en la Universidad Industrial de Santander. Nuestro apoyo consiste en el aporte económico para el pago de la matrícula académica y el sostenimiento desde el cuarto semestre hasta que culmine su carrera profesional. Y la verdad me siento muy afortunado de ser parte de esta beca. ¿Por qué? Porque mejoró la calidad de vida mía como la de mi familia, nos regaló muchísima tranquilidad. Estamos a dos meses de poder graduarme. La verdad son muchos los sentimientos encontrados porque ya mi familia me va a haber graduado, mis amigos, mis compañeros y la electrificadora de Santander que me viene haciendo un acompañamiento ya de varios años. En ESA contribuimos a la armonía de la vida para un mundo mejor, ESA, energía que transforma.